En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manten el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, queremos cerrar nuestro ciclo de reflexiones sobre Jesucristo como profeta. Hablando de la novedad, novedad profética de Jesucristo. Observamos que hay una continuidad, por supuesto, entre el ministerio de Cristo y el ministerio de los profetas. Por ejemplo, los profetas denunciaban el alejamiento de Dios y así lo hace también Cristo. Los profetas se enfrentaron con los poderosos de sus respectivos tiempos y así también lo hizo Cristo. Para mí, de todos los enfrentamientos, los más notables son los que Cristo tiene con los saduceos y los que Cristo tiene o el que Cristo tiene con Pilato y con Herodes. Claramente eran personas de enorme poder en ese contexto. La frase más dura que se podía decir a un sacerdote se la dijo Cristo en la discusión sobre la resurrección. Cuando los saduceos le llegaron con esa historia destinada a ridiculizar al Señor, ¿no? La historia del hombre que se casó, no tuvo hijos, entonces el hermano se casó y así siete hermanos. Entonces, Cristo lo primero que les dice es, vosotros no conocéis el poder de Dios ni las escrituras. Especialmente desde que recibí el regalo de la ordenación sacerdotal, esa palabra de Cristo es como una bofetada para mí. Porque creo que ahí está también lo más grave que nos puede decir Cristo a nosotros. No conocéis las escrituras, no conocéis el poder de Dios. Y eso se lo dijo Cristo a los saduceos y los dejó en ridículo. Cristo habló con los escribas y les denunció. Ustedes ni entran ni dejan entrar. Como mi comunidad me ha destinado a ser escriba, vamos a llamarlo de esa manera, porque soy, pues eso, docente, ¿no? Básicamente lo que yo he sido, pero esto es un ministerio pastoral, misionero, pero yo soy docente. Entonces yo vengo siendo como una escriba. Y mire lo que dice Cristo a los escribas. Ni entráis ni dejáis entrar. Terrible, terrible. Y eso yo lo tomo también para mí. Porque pienso que en la medida en que, por ejemplo, mi comunidad en realidad es la iglesia, me ha permitido estudiar para qué es. Para que yo facilite la llegada de otros al reino, a Cristo. Para eso se estudia. No se estudia para otra cosa. O sea, yo trato de aplicarme estas palabras, no aplicármelas a mí. Cristo se enfrentó con los fariseos. La frase terrible. Ustedes son como sepulcros blanqueados, raza de víbora, les dijo de todo eso. Y se los dijo porque los amaba. Se los dijo porque era necesario quebrar esa coraza externa de hipocresía en la que se habían envuelto para desgracia de ellos mismos. Entonces, otra vez, yo trato de aplicarme eso. Y digo, cuidado, cuidado porque a veces uno puede estar liando cargas pesadas para echarlas en hombros de otros y uno no mueve un dedo para cargarlas. Uno tiene que aplicarse. Todo lo que Cristo dice duramente a otros, uno debe procurar aplicárselo a uno. Con Pilato tenemos aquella frase que dice el Señor, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Lamentablemente ahí se acabó el diálogo. Porque acuérdate que Pilato, después de esa frase, Cristo pregunta ¿Y qué es la verdad? Y se fue. Ahí se acabó el diálogo. Pero yo creo que esa frase es de una profundidad filosófica, antropológica y por supuesto teológica impresionante. O sea, Cristo se enfrentó con los poderosos, al igual que los profetas. Realizó signos preciosos, notables, igual que los profetas. Sin embargo, se cuentan más milagros o milagros incluso más espectaculares de Eliseo que del mismo Cristo. Eliseo es el gran taumaturgo del Antiguo Testamento y probablemente de toda la Biblia. En todo caso hay una continuidad entre los profetas y Cristo. Pero en esta charla queremos mirar la discontinuidad. Es decir, ¿cuál es la novedad que trae Cristo? La novedad que trae Cristo para la nueva alianza. Efectivamente, si hemos dicho, fue la primera definición que dimos de los profetas, que los profetas son los custodios de la alianza, entonces Cristo es custodio de la alianza. Pero es que Cristo es el custodio y el sacerdote de la nueva alianza. Entonces, ya por ahí podemos imaginar que hay una novedad en el profetismo de nuestro Señor Jesucristo. La primera gran novedad que aparece es el servicio a través de la vocación. Observemos que esto ya estaba en los profetas, pero era sólo de ellos. Mientras que el sígueme de Jesucristo se refiere no únicamente, por supuesto, a Él mismo, sino que se refiere a sus inmediatos seguidores. El sígueme de Jesucristo, el elemento vocacional. Ese elemento vocacional aparece con un título diferente o de otra manera en el capítulo primero de San Juan. Refiriéndose al pueblo santo de Dios, dice el capítulo primero de San Juan, estos, o sea, los que entran en la nueva alianza, no han nacido del deseo de varón, no han nacido del apetito de la carne, sino que han nacido de Dios. Es decir, Cristo engendra un pueblo nuevo, pero con un amor nuevo. Y de ese amor nuevo, Él es el primer garante, Él es el primer testigo, Él es la fuente primera. Un amor nuevo. Y cada uno de nosotros ha nacido de ese amor. No me estoy inventando nada. Cristo, como ya comentábamos en otra charla, llama hijos a sus apóstoles. Los llama hijos, incluso cariñosamente, como ya subrayamos, los llama hijitos. O sea, Cristo siente que engendra. Cristo siente que es fecundo en sus apóstoles. Esa es una novedad profética de Cristo. El tema vocacional. El tema vocacional. Que ya estaba presente para los profetas, pero solo para los profetas. En el caso de Cristo, el llamado vocacional se extiende a todo el pueblo santo. Por eso dice el Señor, el que crea, se entiende después de la predicación, el que crea y se bautice, se salvará. De tal manera que Cristo viene a traer un llamado nuevo, una red nueva, una fecundidad nueva. Y es a través de la palabra. Esto quiere decir, esto tiene implicaciones pastorales para nosotros. Esto quiere decir que la iglesia solo va a crecer a través de la palabra. La fecundidad de la iglesia depende de la palabra. De nuevo nos respalda la Sagrada Escritura, capítulo décimo de la Carta a los Romanos. La fe viene de la predicación. De tal modo, que la fecundidad en la nueva alianza depende fundamentalmente de la palabra. depende de la evangelización. La fecundidad en el mundo judío dependía básicamente de la carne y la sangre. La fecundidad en este nuevo orden, en esta nueva alianza, es una fecundidad vocacional que depende fundamentalmente de la palabra. Depende de la evangelización. Si la iglesia evangeliza, es madre fecunda. Si la iglesia deja de evangelizar, se esteriliza, se anula, se auto excluye y tiende a desaparecer. Dicho de otra manera, la vida entera de la iglesia depende de la evangelización. Donde hay evangelización, hay iglesia. Donde no haya evangelización, lo que va quedando es un cascarón. Un cascarón que viene a recordar lo que fue la iglesia en otro tiempo. Pero es solamente un cascarón. No queda más. Entonces, nosotros, que por vocación, en nuestro sacerdocio, tenemos ese amor y servicio a la iglesia, debemos tener claro lo único que le da vida a la iglesia. Toda la fecundidad y la vocación de la iglesia está en la evangelización. ¿Y de dónde van a salir las nuevas vocaciones? No sólo vocaciones religiosas, ni vocaciones para el seminario. Vocaciones para catequistas. Vocaciones para servidores en nuestras parroquias. ¿De dónde van a salir? De gente evangelizada. Gente que haya recibido la buena noticia. Gente que haya sido conquistada por el amor de Dios. ¿Qué sucede cuando tenemos colaboradores que no han sido primeramente y fundamentalmente evangelizados? que ellos estarán buscando su interés o estarán buscando únicamente complacer al padrecito. Hombre, vamos a hacerle el favor al padre. Pero si la vida parroquial depende de los favores que te hagan a ti por ser tú, esa vida parroquial es tenue, está siempre amenazada, carece de vigor, carece de fecundidad. La evangelización está en buena salud cuando la noticia del amor de Dios ha prendido en los corazones de manera que son ellos los que están pidiendo cuerda. Si usted quiere evaluar la salud de su comunidad o de su servicio sacerdotal en general, porque no todos somos párrocos, la gran mayoría en este salón sí, supongo yo. entonces si usted quiere evaluar la salud de su comunidad la única pregunta que tiene que hacer es esta, ¿la gente está pidiendo cuerda? Recuerda cuando uno eleva una cometa y empieza a pedir cuerda, está pidiendo. Cuando la gente está pidiendo cuerda quiere decir que el proceso de evangelización está vivo. si la gente está pendiente de lo que usted les diga, de lo que usted les pida, del favor que le van a hacer a usted, ahí hay que poner luz amarilla. Luz verde cuando están pidiendo cuerda. Luz amarilla cuando están dispuestos pero dependen completamente de lo que usted les diga. Luz roja cuando la gente empieza a retirarse y prácticamente toca rogarles para que aparezcan y para que hagan algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, estamos en el primer punto, son cinco, el tema vocacional. Lo que estamos diciendo fundamentalmente es que la vocación depende de la evangelización y la vida de la iglesia depende de la vocación y de la evangelización. Eso es lo que estamos diciendo en el primer punto. Entonces, hay que tener ese semáforo, ese se llama el semáforo. Semáforo en verde. ¿Qué quiere decir que está viva su parroquia? La gente está pidiendo cuerda. Padre, ¿y si hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto otro? Inventémonos esto. La gente está propositiva, la gente está activa. Esa es una parroquia en buena salud. Esa es una parroquia viva. Me acuerdo, me acuerdo un padrecito de mi comunidad que decía con su lenguaje, él es de origen campesino, muy querido, decía él, a mí me gusta más atajar que arriar. Atajar que arriar. Esa es la buena, la buena salud de una comunidad, de una parroquia, es esa, que toque atajar. Cuando toca arriar, cuando toca empujar, semáforo amarillo, semáforo rojo. Entonces, en la nueva alianza, en este nuevo régimen que trae Cristo, todo depende de la evangelización. Eso quiere decir que este tiempo complicado de pospandemia o de final de pandemia o el nombre que le quieras dar, que es un tiempo donde todos estamos sufriendo porque nuestras comunidades no terminan de reactivarse. Más o menos desde mitad de año, un poquito después, he empezado a prestar algunos servicios de estos, servicios misioneros, a grupos, a sacerdotes. He podido estar en Medellín, un par de veces en Bucaramanga, algunas actividades en Bogotá, ahora aquí. Me doy cuenta que por todas partes estamos iguales. Es decir, la gente, nuestra gente tiene una mezcla de miedo y comodidad. La gente se ha cómodo. Yo he tenido que regañar suavemente, con cariño, pero he tenido que regañar a gente que sigue viendo la misa por televisión o por internet, mejor dicho. Sigue viendo la misa, sin necesidad, sin enfermedad, pero siguen viendo la misa por internet. Tanto que ya conocí el caso de un obispo que les dijo a los sacerdotes, háganme el favor de ir suspendiendo las misas por internet, porque eso lo que está produciendo es que la gente se queda con la misa mientras está preparando el almuerzo o miran la misa desde la cama, entonces eso no funciona. En estos tiempos complicados, en estos tiempos donde estamos desperezándonos, recuperando ritmo, estamos reconectándonos, estamos reactivando, en estos tiempos es absolutamente vital este primer punto. Hay que inyectar evangelización, evangelización. inyectar palabra, inyectar espíritu, inyectar vida nueva, ¿hasta cuándo? Hasta que estos pacientes, algunos de los cuales están comatosos, espiritualmente hablando, empiecen a pedir cuerda. El día que usted vea que ellos están más para atajar que para arriar, ese día usted dice tengo una parroquia viva, ahora si esto está caminando, ahí si vamos al ritmo que es. Entonces, primer elemento que trae Cristo, la fecundidad viene por vía vocacional y por consiguiente viene por vía de evangelización. La mayor parte del trabajo de Cristo, ¿cuál fue? Evangelizar, predicar, llevar la buena nueva, llamar a la conversión. Segunda novedad del ministerio profético de Cristo, el poder como servicio, el poder como servicio. Son tantas las expresiones de los evangelios y tantas las veces que por ejemplo el Papa nos ha hablado de esto. Prácticamente en todas las ordenaciones él vuelve a sus temas, él vuelve siempre a sus temas, ordenaciones de obispos, ordenaciones de sacerdotes, siempre el Papa vuelve a ese tema. Ustedes reciben la ordenación para ser servidores, para ser servidores, el poder como servicio. En aquel pasaje cuando Santiago y Juan piden los primeros puestos, nos dice el texto de San Marcos, la recensión de San Marcos nos dice, llamando a todos les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones paganas se portan como dueños de los pueblos y quieren ser vistos como benefactores, entre ustedes no sea así, el que quiera ser el primero que sea el último, el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Lo que quiero destacar ahí es que Cristo identifica el afán de sobresalir y de imponerse lo identifica con las naciones paganas, es decir, lo identifica con una forma de idolatría. Esa identificación es nueva, eso no había aparecido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había aparecido que el afán del poder, que el gusto por el poder, por sobresalir, fuera una idolatría, Cristo lo dice claramente, las naciones paganas tienen jefes que se creen benefactores y que obran todo para su propio beneficio. Entonces, ahí hay una novedad de Cristo, una novedad que nos habla de idolatría. ¿Cómo han expresado recientemente nuestros pastores esta novedad? La han expresado por medio de esa palabra, el carrerismo, carrerismo, hacer carrera, ese pensar que mi vida sacerdotal tiene que ser una especie de ascenso permanente, ya pasé por abajo, ahora me toca la mitad, me toca arriba, y de arriba nadie me baja, y de arriba nadie me baja. El carrerismo es exactamente lo contrario de la propuesta de Cristo. La propuesta de Cristo es el poder como servicio. Tratemos de identificar qué es lo que hace difícil para nosotros, para nosotros hoy identificar vivir el poder como servicio. Pues hay varias cosas. Le comentaba alguien hace poco que en mi caso, por ejemplo, mi familia, yo no sé si ellos verán después este video, pero en mi familia había un poquito esa mentalidad, ya se les quitó, creo, pero había un poquito esa mentalidad. Bueno, ¿y en qué cargo estás ahora? Vamos a decir que en términos de cargos, yo algunos cargos he tenido en mi comunidad, yo he sido miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad Santo Tomás, he sido miembro del Consejo de Provincia, fui socio del anterior provincial, he sido rector del Santuario Mariano Nacional, actualmente que soy casi nada, actualmente que soy profesor de cátedra, no soy ni medio tiempo, ni tiempo completo, profesor de cátedra en la universidad y poco más, lo que se hace en internet y bueno, así servicios como este que piden, entonces después de que uno ha estado en Consejo de Provincia y rector del Santuario y todo ese tipo de cosas, mucha gente tiene la idea de que uno va como en una escalerita y que entonces si ya estuvo ahí, ahora quien sabe para dónde lo mandaran, pero tiene que seguir algo más alto, en mi comunidad como en muchos otros lugares de la iglesia se está rompiendo con ese esquema, usted estaba hace pocos años, este servidor de ustedes, ahora soldadito raso, pase simplemente a ser uno más, ni siquiera pertenezco al consejo de mi convento, ni siquiera al consejo conventual, lo cual tienen muchos otros hermanos, realmente soldadito raso, eso porque lo estoy comentando, porque a veces las expectativas familiares se le meten a uno, y las expectativas familiares van en esa línea, que si usted cambia de carro, tiene que tener un carro mejor, si a usted entonces lo cambian de parroquia, le tienen que dar una parroquia mejor, si usted cambia de oficio, tiene que llegar a un oficio mejor, ahí se nos entra la idolatría del carrerismo, ahí se nos entra, tenemos introyectado, si lo piensas bien, ¿qué es eso? la lógica del mundo, esa es la lógica del mundo, eso es pura mundanización, la lógica del mundo, que yo tengo que pasar de esta a una mejor, una vez me decía un amigo sacerdote, hablando de los peligros del carrerismo, me decía, el daño tan terrible que nos hacemos, y que le hacemos a la gente, cuando estamos pensando siempre en términos del próximo puesto, del próximo lugar, me gustó mucho la reflexión que hacía este padre, y decía, date cuenta Nelson, que cuando una persona ya tiene su corazón en la siguiente parroquia, ni sirve en esa porque no está, ni sirve en esta porque el corazón ya no lo tiene ahí, entonces en el fondo que es servir, servir es tener el corazón donde estás, es así de sencillo, tener el corazón donde estás, si tu momento es esta parroquia que para mucha gente es muy humilde, pon tu corazón ahí, pon tu servicio ahí, eso es vivir en lo concreto la dinámica del servicio, tener el corazón donde estás, y mientras tanto, que es el carrerismo, tener el corazón en una parte, y el cuerpo en otra, eso se parece, yo no sé, como un zombie, una película de terror, no sé qué es eso, pero esa no es la iglesia de Jesús, esa no es la iglesia que fundó el Señor, entonces, que es vivir la dinámica del servicio, es tener el corazón donde estoy, en lo pequeño, o en lo grande, yo pienso que el Señor en su misericordia, y tantos consejos buenos que me han dado tantos sacerdotes, a mí me han servido, pienso yo, humildemente, porque ahora, por ejemplo, que estoy dando esas clases que me pusieron ahí en la universidad, estoy dando esas clases, yo le pongo todo el corazón a eso, este semestre estaba dando, por ejemplo, Mariología, Misterio de Dios, yo con esos estudiantes, mejor dicho, como si de eso dependiera la salvación de América Latina, yo le doy ahí con toda esta gente, eso es, lo que yo he podido entender de lo que es el espíritu del servicio, mantén tu corazón donde tú estás, y si tu corazón está ahí, todos los dones y talentos, naturales y sobrenaturales que Dios te ha dado, todos esos dones, estarán al servicio de la misión, y la misión florece, y la misión florece, es muy triste, cuando la gente siente que el Padre está, pero no está, está aquí, pero está de paso, yo he oído gente que me ha dicho eso, de sacerdotes, tendrán o no tendrán razón, no me toca a mí juzgarlo, tendrán o no tendrán razón, pero me lo han dicho de sacerdotes e incluso de algunos obispos, está aquí, pero este es el trampolín, este es el estadero, este es el escampadero, el Padre está ahí, pero no está, su corazón está en otra parte, entonces Cristo nos enseña, Cristo nos enseña la espiritualidad del servicio, y estamos concretando la espiritualidad del servicio, en esa versión tan sencilla, que tu corazón esté donde tú estás, ese servicio va a terminar en los acuerdos y en la digamos en la no es legislación sino en la costumbre actual en la iglesia colombiana ningún párroco dura demasiado en ninguna parte, entonces que bueno pensar que tú estás durante un tiempo y que durante ese tiempo esa es tu oportunidad de que de servir es tu oportunidad de servir esta gente este pueblo esta parroquia esta es la gente a la que yo tengo el llamado de servir durante este tiempo donde debe estar mi corazón aquí con quien con esta gente para hacer que para evangelizar esa es la aplicación concreta de este principio del servicio la antítesis es cuando yo empiezo a lanzar el corazón para otra parte porque tal vez tal vez me van a nombrar porque tal vez porque el rum rum el rum rum el cristiano no vive del rum rum el cristiano vive de la realidad donde estoy eso es lo mío eso es lo mío observemos que en algunas familias y en algunos matrimonios se da un caso parecido el papá está pero no está su corazón está en otra parte está en otro hogar está en otra mujer y muchas personas sufren por eso porque yo tuve el síndrome de papá ausente mi papá no estaba mi papá tenía el corazón en otra parte que no se repita eso en el plano espiritual y pastoral con nosotros la espiritualidad del servicio es una novedad muy grande comentaba Paul Ricker el filósofo francés que fue amigo personal de Pablo VI hizo un elogio muy bonito de Pablo VI decía cada vez que hablé con el Papa tampoco fueron tantas veces un Papa vive demasiado ocupado decía cada vez que hablé con el Papa él me dejaba la deliciosa impresión de que yo era lo único que le interesaba en ese momento es decir el Papa estaba enteramente en esa conversación seguramente eran entrevistas de 15 minutos de 20 minutos pero él sentía tuve al Papa para mí 15 minutos 20 minutos es un elogio muy bonito que hermoso que nuestros fieles puedan decir tuve al Padre fulano tuvimos al Padre fulano de cuerpo entero aquí estuvo aquí y aquí hizo se gastó se entregó tercera novedad profética el lugar de la comunidad esto de crear una comunidad y de formar en comunidad y de servir en comunidad es algo que no aparece claramente en el Antiguo Testamento si nosotros nos vamos al caso de Eliseo se habla de una comunidad si se habla de una comunidad pero es una comunidad que llaman la comunidad de los profetas comunidad de los profetas parece que había como una especie de asociación de personas con una tendencia con una inclinación con una experiencia un poco mística lo de Cristo no va por ahí lo de Cristo es comunidad y eso es lo que nosotros tenemos en la palabra eclesía de donde viene por supuesto iglesia eclesía que quiere decir la asamblea convocada la comunidad es una novedad la comunidad como lugar que forma la comunidad como lugar que celebra lugar donde se celebra la comunidad como camino de evangelización la comunidad es algo nuevo en el ministerio profético de Cristo la mayor parte de los profetas hasta donde sabemos los del antiguo testamento no tenían ese tipo de experiencia nosotros oímos de un colaborador de eliceo un colaborador nosotros oímos que Moisés convocó 70 ancianos que le ayudaran a resolver casos pero el tener comunidad es una novedad que trae el ministerio profético de Cristo entonces vamos a vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esa novedad de la comunidad la comunidad que es formadora la comunidad que es celebrativa y la comunidad que es misionera la comunidad como formadora novedad profética que trae Cristo porque la comunidad es formadora cada uno de nosotros tiene sus propios defectos tiene sus propios egoísmos tiene sus propias egolatrías podemos decir que desde el centro de cada uno de nosotros se irradia una cosa que podemos llamar ego al estar en comunidad necesariamente los egos entran en conflicto entran en roce pero ese roce aunque es incómodo es profundamente formativo de nuevo no me estoy inventando nada cual era la principal discusión que tenían los apóstoles todos nos acordamos que era lo que más discutían entre ellos quien es el primero eso como se llama expansión del ego la comunidad es formadora porque la comunidad pone en contacto mi ego con el tuyo y en tu ego yo empiezo a ver reflejado lo que yo soy precisamente el pasaje aquel en el que Santiago y Juan piden los primeros puestos continúa de la siguiente manera los otros diez que hicieron los otros diez pues asumieron con madurez que Santiago y Juan tenían esa fragilidad en su crecimiento espiritual eso no fue lo que pasó lo que pasó fue que se pusieron bravos se pusieron mal y porque se pusieron mal porque ellos querían lo mismo claro claro ellos querían lo mismo ellos querían esos primeros puestos en el fondo todos ellos veían el servicio con Cristo como los servidores de David vieron el tiempo con David no se nos olvide por favor que ellos miraban a Cristo con los lentes de David si usted mira la historia de David especialmente en el primer libro de Samuel usted se da cuenta que David tuvo unas épocas terribles sobre todo cuando fue perseguido por Saúl y en esa época tan terrible David se rodeó de una cantidad de gente que eran los pobres de ese tiempo casi que unos guerrilleros con los que él peleaba y negociaba con los filisteos y con los que él se escondía y con los que él se defendía de Saúl estos acompañantes de David la pasaron muy mal muy mal fueron perseguidos a muerte tuvieron que vivir prácticamente repito como guerrilleros por las montañas meterse en cuevas pero cuando ya David llegó al trono esa era su gente de confianza de ahí salieron de ese grupo salieron los dos principales personajes que se cuentan en la historia de David su general que se llamaba Joab y que era su hombre confianza y el sacerdote Sadoc que fue el siempre fiel a David entonces la historia de David que muestra que David tuvo una etapa mala dura complicada que tuvo unos acompañantes pero que luego David llegó al poder en que ciudad Jerusalén cuando David llega al poder en Jerusalén ya la cosa cambia y los que antes la habían pasado tan mal ahora pasan a ser los hombres de confianza pasan a ser la corte del rey David ese esquema hay que tenerlo en la cabeza para entender lo que pasaba con los apóstoles podríamos decir inconscientemente o conscientemente ellos tenían el mismo esquema es decir ellos la estaban pasando mal porque es que ese trabajo ese servicio acuérdate que una vez llegaron agotados muertos a un pueblo en Samaria en la región de Samaria y fueron a buscar hospedaje y no les dieron hospedaje usted sabe lo que es estar uno con esos pies hinchados muerto de sed muerto de cansancio muerto de hambre y que te digan no aquí no lo recibimos sálganse sálganse siga caminando o sea ellos la pasaron mal otra muestra de que la estaban pasando mal acuérdese la frase que dice Pedro a nuestro señor señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar o sea que ellos miraban su servicio a Cristo lo miraban como una inversión una inversión que después iba a traer un gran beneficio o sea así como los colaboradores de David la pasaron tan mal durmiendo en cuevas pasándose escondiéndose en montañas pero después llegaron a hacer la corte de David así los apóstoles miraban lo mismo para ellos la lógica era ahora la estamos pasando mal pero como se dice en este país pere tantico pere tantico y ahorita que lleguemos a Jerusalén ya la cosa es distinta y efectivamente entraron a Jerusalén gran recibimiento los niños cantan la gente bate palmas gritos de júbilo osana al hijo de David usted que cree que estaba en la cabeza y en la mente de aquellos apóstoles llegamos se acabó se acabó esta sufridera por fin ahora ya viene la otra etapa ya viene la otra etapa cuando se empieza a dañar esa idea cuando Cristo empieza a predicar en el templo pero no hay ninguna palabra directa contra Herodes ninguna palabra directa contra Pilatos que eran los dos que tenían ahí el poder eso tuvo que empezar a suscitar extrañeza en los apóstoles como raro esto como raro pero la idea que ellos tenían era estamos invirtiendo así como el que saca un pocotón de dinero y lo invierte y tiene que apretarse el cinturón porque sacó harta plata pero espera también ganar bastante eso se llama una inversión ellos sentían que Cristo era una inversión que estaban invirtiendo en el proyecto Jesús y que luego iban a recoger eso sentían todos por eso Cristo les dice a todos aquello del poder como servicio entonces volvamos a lo de comunidad la comunidad es formadora ¿por qué? porque en la comunidad tarde o temprano me encuentro contigo y tú te conviertes en un espejo de lo que yo soy le decía el Señor a Santa Catalina de Siena le decía el Señor las virtudes se prueban por sus contrarios si quieres saber si tienes humildad vamos a ponerte al lado un soberbio si quieres saber si eres honrado vamos a ponerte al lado un tramposo si quieres saber si de verdad hay pureza en tu corazón como reaccionas cuando la obscenidad la vulgaridad están a la mano y están cerca entonces la comunidad es formadora porque la comunidad me pone en contacto con mi realidad muchas veces en el aislamiento y en la soledad uno se cree uno cree que es muy astuto que es muy inteligente que es muy humilde uno cree una cantidad de cosas cuando estás con otras personas que retan tu paciencia que retan tu humildad cuando estás con otras personas aprendes a conocerte aprendes a formarte la comunidad es formadora la comunidad es el lugar de la celebración es el lugar donde se crece en la fe esto se verá más claramente por supuesto en la comunidad que surge después de la pascua por eso dirá el apóstol san pablo en primera corintios 10 aquella imagen famosa del cuerpo somos cuerpo nos necesitamos mutuamente celebramos un mismo misterio un solo señor carta a los efesios un solo señor una sola fe un solo bautismo la comunidad es misionera la comunidad es la que envía la primera de las misiones donde iba al mando bernabé pero ya estaba el apóstol pablo salió de antioquía de siria y porque salió de allá porque la comunidad oró ayunó hizo discernimiento y decidieron enviar a bernabé y a pablo y salieron hacia chipre esa fue la primera misión el primero se recuerda como el primero de los viajes de pablo entonces la comunidad es una gran novedad es una gran novedad quiero destacar un punto que puede ser un poquito polémico desde el punto de vista pastoral en el nuevo testamento la comunidad incluye siempre variedad de origen variedad de edad analice usted el grupo de los apóstoles y verá que no es un grupo homogéneo casi diríamos lo contrario había gente con muy poca instrucción como el grupo de los pescadores los dos hermanos pedro y andrés santiago y juan esos no debían tener mucha instrucción había uno que tenía nivel de doctorado o de postdoctorado en biblia bartolomé bartolomé tenía que tener una formación altísima porque era maestro de la ley de él se habla según nos advierte la liturgia de la iglesia de él se habla en juan capítulo primero el nombre de él era natanael bartolomé lo que significa es hijo de tolomé hijo de tolomé entonces en el mismo grupo en el mismo grupo cristo reunió gente que casi no tenía estudios como los pescadores y gente que tenía hoy diríamos doctorado en biblia como natanael en el mismo grupo tenemos gente colaboracionista con el imperio romano como era el caso de mateo que acuérdate que venía de ser publicano o sea cobrador de impuestos para los romanos y tenemos por lo menos dos de extrema izquierda tenemos a judas iscariote y tenemos a simón el celota simón el celota ese era de izquierda y mateo era colaboracionista era derecha era de la derecha si miramos los nombres de ellos vemos los nombres más judíos que se pueden concebir por ejemplo lo que nosotros llamamos santiago había dos santiagos santiago quiere decir jacobo la palabra santiago viene de san yaco no es una especie de contracción del castellano antiguo pero si usted mira si usted mira otras traducciones en eso los protestantes son super literales ellos hablan de la carta de jacobo ellos no hablan de la carta de santiago santiago quiere decir san yaco entonces había dos que se llamaban jacobo o jacobo nombres super israelita super judío dos que se llamaban simón simón luego llamado pedro y simón el celota dos que se llamaban judas obviamente en honor de la tribu de judá judas iscariote judas tadeo o sea que tenemos nombres que muestran pertenencia a raigambre judía pero tenemos nombres griegos andreas es nombre griego viene de anera andros en griego felipe es nombre griego y esa era una tensión que había también ahí acuérdate que después hubo tensión hechos de los apóstoles capítulo 6 entre los de lengua hebrea y los de lengua griega entonces que concluimos que la comunidad que cristo hace es una comunidad en la diversidad a todos los llama conversión eso ya está claro porque lo hemos mencionado en otra predicación pero es una comunidad en la diversidad y porque estoy destacando esto y porque digo que tiene una resonancia pastoral porque a veces pensamos que la pastoral tiene que seccionar la gente para que sean homogéneos yo estoy de acuerdo en que debe haber actividades infantiles actividades juveniles actividades para parejas actividades está bien eso actividades pero cuando empezamos a hacer comunidades comunidad juvenil comunidad de matrimonios con todo el respeto yo le pongo un signo de interrogación a eso las comunidades que aparecen en la biblia nunca tienen ese tipo de característica la comunidad y ese es un signo profético ya que estamos hablando de signos proféticos signo profético en la biblia es juntar personas de distintas procedencias de distintas tendencias políticas de distinta formación de distintas edades revise usted la biblia particularmente el nuevo testamento de principio a fin y usted no encontrará en ninguna parte que haya comunidades específicas puede que se hagan actividades específicas está bien yo dejo ese pequeño signo de interrogación ahí porque creo que alguna vez tenemos que preguntarnos a fondo si esas pastorales tan seccionadas son una buena idea o no yo siempre he hecho el cuento de un grupo juvenil que yo conocí hace bastantes años cuando yo lo conocí hace unos que será como unos 25 años la edad promedio del grupo juvenil era 20 5 años después la edad promedio del grupo juvenil era 25 otros 5 años después el grupo juvenil tenía como edad promedio 30 usted que deduce de ahí que el grupo se vuelve impermeable que el grupo se vuelve un club o en el lenguaje del papa que el grupo se vuelve una pequeña élite entonces la formación profética comunitaria siempre implica que haya personas de distinta instrucción personas de distinta formación ese es el arte de la evangelización el signo profético no está en que reunamos a los mismos con los mismos porque eso lo hace el mundo como han nacido las cámaras de comercio los clubes del comercio los clubes sociales como han surgido entre iguales hombre noto que tienes un nivel de ingreso semejante al mío lo mismo que este este y este hagamos un club entre nosotros el mundo hace clubes la iglesia funda comunidades esa frase le conviene el mundo hace clubes élites gente que se parece que piensa igual que tiene el mismo estilo la iglesia la iglesia se convierte en signo profético precisamente porque cabe el pobre y cabe el rico cabe el que tiene mucha instrucción y el que tiene poca es más la carta de santiago tiene una advertencia a este respecto te acuerdas cuando habla del peligro de la acepción de personas la acepción de personas es el principio de la separación de la gente dice santiago cuando llega un rico donde ustedes por favor siéntese pero a ver asiento de honor pero tráigale por favor llega un pobre y que se le dice al pobre siéntese por ahí paradito entonces eso se llama como en la biblia como se llama eso acepción de personas esa es la acepción de personas y la acepción de personas si la dejamos prosperar como se vuelve guetos jóvenes que solo hablan con los jóvenes matrimonios que solo tratan lo suyo religiosos que se aíslan de la pastoral diosesana lo dije es que es eso nos vamos volviendo guetos nos vamos volviendo guetos entonces yo admito tiene que haber actividades propias de jóvenes o de solteras o de consagrados lo que tú quieras pero la iglesia tiene que hacerse visible en su diversidad ese es el signo profético el signo profético está en eso como decía por allá un padre en una predicación el signo profético en las comunidades eclesiales es que coma el león con el cordero pues si en el fondo es eso que se vea que en nuestras comunidades entra el pequeño y entra el grande y todos caben y todos son acogidos y todos son amados eso es signo profético lo demás es fundar clubes y algunas veces algunas veces me parece que nos engañamos un poco con una expresión que es muy bonita pero que se puede interpretar de un modo un poquito cómodo esa expresión muy bonita es la parroquia comunidad de comunidades es una expresión muy bonita pero cuidado porque a veces podemos creer que la comunidad de comunidades consiste en comunidad de clubes es decir federación de clubes cuidado con que la parroquia se vuelva una federación de clubes la parroquia ha de ser comunidad de comunidades y vamos a utilizar esa terminología pero solo si cada una de las comunidades es comunidad y para que sea comunidad que sea la manera de Cristo por otra parte Cristo daba instrucción especial a sus apóstoles pero ese grupo tampoco era cerrado había mujeres lo hemos recordado Lucas capítulo 9 había mujeres que estaban ahí en el grupo grande de los discípulos o sea la comunidad de Jesús no era el grupo cerrado de Cristo y los apóstoles y nadie se mete aquí ciertamente los apóstoles tenían un mandato especial en el en el pensamiento y en la realización de lo que hizo Cristo pero ahí estaban otros y cuando los apóstoles empezaron a apartar a los niños te acuerdas le quitaron los niños a Cristo un momentico un momentico tráigamelo tráigamelo y lo abrazó y lo abrazó el que no sea como este niño no entre en el reino de los cielos entonces ojo con este detalle Cristo trae un signo profético que es la comunidad en su diversidad cuando hablamos aquí de diversidad permítame que insista por última vez estamos hablando de proceso de conversión para todos proceso de conversión para todos en ese sentido también hay que ponerle un pequeño signo de interrogación a las misas de esta es la misa de los jóvenes esta es la misa de los niños en otro país me encontré una parroquia donde tenían la misa eso también ha existido aquí en Colombia la misa de los LGBT la misa de no sobre todo la misa es el lugar para que la iglesia se reconozca como iglesia y como iglesia es como convocada por el poder de la palabra por la gracia del espíritu bueno un último punto un último punto de la novedad profética de Cristo el escándalo de la cruz de alguna manera la cruz es el resumen de todo lo que hemos planteado en esta charla amigos queridos la cruz la cruz es el término de la misión de Cristo y de la vocación de Cristo ha llegado la hora dice Cristo la cruz es el servicio máximo del Señor la cruz es el lugar donde se congrega la comunidad oiga que opina de eso la cruz es la que congrega la comunidad se demuestra bíblicamente cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mi pero se demuestra también por este argumento antropológico que por ahí aprendí por eso lo comparto mire este argumento tan bonito las cualidades en sí mismas no nos unen que frase tan antipática las cualidades en sí mismas no nos unen las necesidades si nos unen ¿por qué? porque usted tiene cualidades que yo no tengo si usted insiste en sus cualidades y yo insisto en las mías división separación tensión las cualidades en sí mismas no nos unen ¿qué es lo que sí nos une? las necesidades ¿dónde nos encontramos todos? yo no tengo las cualidades suyas yo no tengo las virtudes suyas quizás algunas podemos compartir yo no tengo las virtudes suyas ni las cualidades suyas pero hay un lugar donde usted reconoce su necesidad radical del Señor ese lugar es a los pies de la cruz a los pies de la cruz usted reconoce su necesidad radical de ser salvado de ser perdonado de ser amado y a los pies de la cruz que reconozco yo mi necesidad radical de ser amado de ser perdonado de ser sanado la cruz nos une por eso la comunidad surge únicamente en torno a la cruz en torno a la cruz porque en la cruz está el lugar donde todos enfrentamos nuestra verdad y en la cruz tu verdad y la mía no difieren mucho probablemente tus pecados y los míos difieren probablemente con toda seguridad tus cualidades y las mías difieren pero tu necesidad radical de ser salvado de ser sanado de ser amado es igualita a mi necesidad de ser salvado de ser amado de ser perdonado por eso en la carta a los efesios capítulo 2 el apóstol san pablo presenta el sacrificio de cristo como el lugar de reconciliación derribó con su cuerpo el muro que separaba judíos y gentiles que era lo que separaba judíos y gentiles que los judíos se consideraban los bien nacidos nosotros somos los de la alianza somos los elegidos y los gentiles se refiere a san pablo sobre todo al mundo grecorromano se consideraban los exitosos los sabios los buenos administradores los dueños del mundo entonces los gentiles decían nosotros somos los exitosos y los judíos decían nosotros somos los elegidos que encuentro puede haber ahí solo separación solo tensión solo en la cruz se pudieron encontrar judíos y gentiles porque el judío necesita salvación romanos capítulo 2 el pagano necesita salvación romanos capítulo 1 al pie de la cruz arrodillate al pie de la cruz y muy pronto descubrirás a muchos otros que están también arrodillados pidiendo misericordia pidiendo salvación fue muy bonito el momento que vivimos ayer gracias a los organizadores y gracias a Dios ante todo ese momento de ayer yo tal vez soy muy bobo muy romántico pero a mi me conmueve eso ver un grupo de sacerdotes arrepentidos de sus pecados pidiendo al mismo Cristo tú a quien le estabas pidiendo perdón a Cristo y yo a quien a Cristo es el es la cruz la que nos hace comunidad es en torno a la cruz como nosotros somos comunidad unirse en torno a cualidades es propio de los clubes y las élites entonces por ejemplo hay un club internacional que se llama Mensa pero a pesar del nombre se refiere a las personas que son super inteligentes entonces el grupo Mensa se reúne con los super inteligentes el club de Bilderberg se reúne con los super poderosos del mundo de las finanzas el club Rockefeller todos esos clubes se reúnen con gente que comparte cualidades pero las cualidades finalmente si nos descuidamos nos separan entonces que es lo que nos une nuestras necesidades que nos congregan en torno a la fuente de la gracia ahora bien tú renovado por la gracia ya pones tus cualidades al servicio de todos eso es primera corintios 12 y primera corintios 14 renovado por la gracia tú pones tus cualidades al servicio de todos yo después de encontrarme con el señor jesús y su gracia al pie de la cruz renovado por la gracia pongo lo que dios me ha dado al servicio de todos así se hace la iglesia así la iglesia se convierte en signo profético bueno hemos terminado esta reflexión básicamente que hemos visto las novedades que trajo cristo resumamos la novedad vocacional que implica que la iglesia solo crece a base de evangelización segundo el poder como servicio no se le olvide esa frase esta frase se vuelve realidad cuando yo empiezo a poner mi corazón donde estoy si tengo mi corazón en otra cosa jamás seré servidor tercero el lugar de la comunidad la comunidad forma la comunidad celebra la comunidad evangeliza y cuarto el escándalo de la cruz sabiendo que solo la cruz es la que reúne a la comunidad y solo la cruz es la que puede ser insignia de los discípulos del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo amén Gracias.